Y esto es para que lo creen, sonido cánico, el suplice aniversario, allá en Nueva York Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión Que un día tú serás solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, no hay la duda y el rencor Y despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y te hago con mi amor Él era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí, y te hago con mi amor Él era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí El sabor impresionante, Grupo Los Hipotes ¡Oye que buena! Y eso es para que lo grabe, la camarita chambrera Tony, el flaco lloro Y el ente chambero De Juanito TV ¡Echa de sabor! Hoy comprendo, puedo ver, que el amor Que un día yo te di No ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás Tú sin mí Y te hago con mi amor Él era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí, oh para mí Y ahora estás Tú sin mí Y te hago con mi amor Él era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí, oh para mí Bailen, bailen, bailadores Allá en Nueva York Con sonido ¡Chamba, oh! ¡Chale, chabor! 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 ¡Chale, chabor!